¿Qué tranza miñeros? ¿Cómo ven estas dos pobres almas descarguadas y apestosas que llevaban atracando todo el año sobre avenida Río Churubusco a los automovilistas que se detenían por el tráfico? Y es que si creías que no podía existir algo más castroso que los limpia parabrisas, necios, pues te hacía falta ver a las ratas que se aprovechan del flujo vehicular más inmóvil que la economía mexicana. En este caso como borreguito se pasaron a trasquilar a un taxista, pero les da igual sean particulares o públicos güey, como con este carro blanco cachas que el perro hasta quería abrirle la puerta. Y no es porque sea caballeros o el pocos huevos, sino nomás ve la fusca con la que se siente bien gallardo, pero se la ha peresprado papá. Oye validor, y así como valoro el trabajo de la doña justicia, también hay que darles unos apes bien acomodados, porque ¿cómo puede ser posible que tantas veces estuvieron robando en el mismo lugar y los pinches patrulleros comiéndose los mocos, cabrón? Ahora yo propongo güey, en una de mis tantas babosadas que se me ocurren, que hay tantos carros alrededor que están viendo el atraco, salganse de la nave y empiezan a gritarle al hijo de Meretriz, o tocar el clax, o no quedarse como pinche peña nieto mientras la paquita, la del barrio gringo, no las deja Cayetano papá. Pero como yo siempre te presento estos videos como si estuvieras en los masajes, o sea con chispas de chocolate y final feliz, las cámaras ya tenían identificado ese pendejazo que caminaba como el chaplin cuando se dirigía a su guarida. Pero antes de continuar con esta linda y delicada narración, déjenme saludar a mi fundel Eric de la página social mierda y a todos sus seguidores, lávenselo chido y con el agua se engargarás. Pues en este caso la quinta fue la vencida, porque el cabula salió de su casa, se persignó, pidió a Diosito que le fuera bien en la chamba, pero como a Diosito le cagan los rateros siempre terminan muertos en la cárcel jodidos o en fuga. Y pues ese malparido creyó que no había pedo, que nuevamente se había salido con la suya, pero los polis ya habían llegado a su casa, tocaron la puerta, salió la mamá y le preguntaron Oiga doña, ¿aquí no vive un ratero hijo de puta con todo respeto? Es que no los vamos a ensartar. A lo que su jefecita contestó Sí señor, yo soy la puta y ese perro malparido es mi bebé, no me lo vaya a maltratar mucho. No señor, no se preocupe. Y pues pa' pronto a los azules les valió tres litros de miados de gato, lo prensaron del cogote y lo treparon a la chillona con sus moquitos escurridos así todo lloriqueando. Y es que salió que era un pinche chamaco en algas miadas menor de edad y pues lentamente lo bajaron a los chivos, le bajaron sus pantaletitas y le dieron por el chiquistriquis. Y ahora vamos con otro caso que al mismo tiempo que me hizo emperrarme porque ya me han robado mi bicicleta wey. Pues también me excitó por la doña justicia, ahora sí es justicia, ahora sí es doña, una mujer policía se rifó tan machín que me la imaginé poniéndome las esposas mientras me daba unos toletazos. Esto pasó en Puebla, la ciudad que tiene más iglesias que Oxos en cada esquina. Todo quedó grabado con sus cámaras de seguridad y pues como vieron que los videos de miñeros son la sensación, pues pa' pronto que me lo mandan con especial dedicatoria. Y pues ahí va el pinche pipope todo relajadito wey, sentía que andaba domingueando, pasándose la cachetona así en la placita sin saber que ya le habían puesto el ojo encima. El muy imbécil todavía quería pasar por un elote con chile del que no pica, pero que vea la mujer policía y que empieza la corretiza wey. O el pipope patastorpes no podía dejar atrás a la lady o la chicaneta corría como Ana Guevara porque el wey mejor optó por continuar con su ida a pie. Y pues todo torombolo fue apresado más rápido de lo que se te suben los testículos a la garganta cuando tu vieja te dice no me ha bajado wey. No te olvides de seguirme en Twitter, Facebook y por supuesto que en YouTube, siempre y cuando te guste lo que ves y oyes, tampoco te me vayas a encabronar creyendo que es a huevo valedor. Hay unos videos y pórteses chido.